Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Hoy es un día muy especial. ¿Y sabes por qué? Porque es un día más que Dios nos permite estar con vida, abrir nuestros ojos y respirar. Gracias a Dios por eso. Así es que aprendamos a disfrutar de un día más y a ser felices. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Descanso en Cristo. Lunes 13 de septiembre, titulado Un Descanso de Tres Días. Mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez por tres días y tres noches. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios y dijo, Clamé de mi tribulación a Jehová y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé y mi voz oíste. Por fin, Jonás había aprendido que de Jehová es la salud. Salmo capítulo 3 versículo 8. Al arrepentirse y al reconocer la gracia salvadora de Dios, obtuvo la liberación. Jonás fue librado de los peligros del hondo mar y fue arrojado en tierra seca. Una vez más se encargó al siervo de Dios que fuera a dar la advertencia a Nínive. Y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Esta vez no se detuvo a preguntar ni a dudar, sino que obedeció sin vacilar. Levantándose Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Jonás capítulo 3 versículo del 1 al 3. No necesitas ir hasta los confines de la tierra para buscar sabiduría, pues Dios está cerca. No son las capacidades que poseéis hoy o las que tendréis en el futuro las que os darán éxito. Es lo que el Señor puede hacer por vosotros. Necesitamos tener una confianza mucho menor en lo que el hombre puede hacer y una confianza mucho mayor en lo que Dios puede hacer por cada alma que cree. Él anhela que extendáis hasta Él la mano de la fe. Anhela que esperéis grandes cosas de Él. Anhela darnos inteligencia así en las cosas materiales como en las espirituales. Él puede acusar el intelecto, puede impartir tacto y habilidad. Emplead vuestros talentos en el trabajo, pedid a Dios sabiduría y os será dada. Haced de la palabra de Dios vuestra seguridad. ¿No os ha invitado a ir a Él? Nunca os permitáis hablar de una manera descorazonada y desesperada. Si lo hacéis, perderéis mucho. Mirando las apariencias y quejándonos cuando vienen las dificultades y premuras, revelaréis una fe enferma y débil. Hablad y obrad como si vuestra fe fuera invencible. El Señor es rico en recursos. El mundo le pertenece. Mirad al cielo con fe. Mirad a Aquel que posee luz, poder y eficiencia. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 112 y 113 Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La fe de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando la obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. El deseado de todas las gentes, página 621 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Te esperamos.